vamos a cambiar el nombre hacemos clic derecho vamos a menú principal vamos a cámaras y vamos a donde dice nombres entramos ahí tenemos cámara 1 2 3 4 5 6 7 8 entramos acá y ahí borramos o cambiamos el nombre de la cámara y así sucesivamente en todas las cámaras una vez que finalizamos le damos aplicar guardar y como verán ya se cambian los nombres